¡Hey! ¿Qué pasó, tropa? ¿Cómo están? Bueno, en este video de Grand Theft Auto V Online les voy a enseñar un secreto, un easter egg, algo muy oculto y bueno, tal vez, tal vez, este sea el secreto más complejo que he subido o que voy a subir, este secreto tiene que tener una interpretación muy diferente a los demás secretos, este ha sido muy difícil de encontrar definitivamente debe ser el que más me ha costado trabajo ahorita no puedo numerar ni recordar todos los otros que he subido pero bueno, definitivamente este estuvo muy cañón y bueno, ¿en qué consiste este secreto? Bueno, nada más y nada menos que un easter egg, algo oculto que prácticamente Rockstar está diciendo que el jetpack está confirmado y hay un montón de... hay un enredijo, o sea, ahorita se los voy a tratar de explicar pero, o sea, la información es clara, o sea, no hay algo así que digas ¡Ah! ¿Eso qué? ¿Eso no es cierto? No, la información después de ser descifrada es muy clara quedan bastantes referencias, o sea, no solamente queda la información en sí quedan bastantes referencias de este secreto, lugares, lugares, imágenes cosas físicas y bueno, varias cosas que ahorita les voy a ir enseñando en el video pero, pues bueno, primero que nada, pues tenemos que abrir nuestro mapa y nos vamos a ir hasta esta ubicación nos tenemos que ir hasta esta ubicación que es el hangar de Trevor y bueno, aquí como pueden ver en el mapa, ¿no? aquí nuestro mapa, ahí más o menos está, está más o menos ahí algo alejado pero ya que tengan la ubicación, pues simplemente se van para allá y ahí vamos a llegar, ¿no? ahí vamos a llegar, así que, bueno, ya que llegamos aquí vamos a llegar al hangar de Trevor, hay un montón de tierra y nos vamos a encontrar, esta es la primera referencia que, bueno, que descifra prácticamente todo pero, esto es lo primero vamos a ver este anuncio aquí como ven, ahí está ese anuncio, está como esa cabra pero, lo que nos importa aquí es lo que dice, ¿no? a simple vista no dice nada pero, aunque ustedes no lo crean en estas palabras estas palabras son un anagrama si no saben lo que es un anagrama es un conjunto de palabras o letras por las que normalmente no tienen ningún sentido ¿no? es como Omar, ¿no? Omar es un nombre y su anagrama sería como Roma o sea, Omar no tiene algún sentido es solamente un nombre y Roma es una ciudad de Italia que, pues bueno, es el Coliseo y hay muchas cosas ahí pero, bueno, esto es un anagrama, ¿no? una palabra que pareciera no tener sentido quizás tenga sentido pero que mediante esa palabra haya otra palabra oculta digamos que se puedan usar las letras o todas o la mayoría de las letras que están ahí para crear una palabra o una frase que tenga sentido y en este caso Rockstar lo puso difícil, ¿no? pero puso las referencias suficientes para saber que, lo que dice ahí, ¿no? y bueno, aquí en este anagrama lo que dice, o sea prácticamente lo que dice cuando descifras todas estas palabras es Jetpack Confirmed es Jetpack Confirmado vean, aquí en pantalla les estoy poniendo todo el texto este texto ahí lo pueden ver que, bueno, si lo leemos bien dice Jack Shippe Jack Shippe o no sé cómo se pronuncia luego dice Servicing Tri-Mainfold que prácticamente eso no nos dice absolutamente nada y vemos que aquí abajo tiene un número que también es muy importante para esto que dice R-108 ahora, después les explico lo del R-108 ahorita vamos a enfocarnos en esta frase que dice Jack Shippe Servicing Tri-Mainfold si vemos aquí estas letras aquí ya saqué el anagrama como ven estas letras contienen todas las letras para hacer la frase de Jetpack Confirmed como ven aquí están cada una de las relaciones ahí están como ven esas líneas ahí pueden ver le pueden poner pausa también para verlo con más detalle y bueno aquí viene todo esto Jack Shippe bueno según leí porque la verdad no lo conozco Jack Shippe es un actor de esos de esos actores baratos que hacen películas de parodias y así y bueno esto todo esto tiene que ver principalmente con una película que salió en 1991 que creada por Disney una película de Disney que salió antes de que yo naciera y honestamente no la he visto pero esta película se llamaba The Rocketer y esta película aquí tienen esta imagen ahí está la imagen ahí viene The Rocketer y si vemos a esta otra imagen vemos que esta película tiene una duración de 108 minutos de hecho si ustedes se meten a Google y buscan The Rocketer les va a salir la película les va a salir exactamente esta imagen y ven que la duración es de 108 minutos y bueno esta película trata de este hombre que bueno en español se llama el hombre cohete entonces es como un hombre que tiene un jetpack que vuela que es un cohete y Jack Shippe es un actor que hizo una parodia de esta película o sea es un actor que hizo una película como una parodia una película falsa que también es este esto es como The Rocketer pero es así como de risa y así y esto también concuerda con algo que muchísimas veces hace Rockstar que es parodiar la realidad como saben Rockstar siempre le gusta hacer las cosas reales pero en otro sentido siempre Rockstar es parodia de todo entonces este Jack Shippe es una parodia de esa película de The Rocketer que a su vez dura 108 minutos por eso aquí ven que dice R108 y aquí está toda la relación con esto que dice Jetpack Confirmed y bueno eso no eso no lo es todo aún hay más información como ven si volteamos para acá si volteamos para acá vemos que exactamente este hangar está abajo del Mount Chiliad como pueden ver aquí en el mapa ahí está el Mount Chiliad y bueno aquí vamos a irnos al Mount Chiliad todos saben que hay en el Mount Chiliad hasta arriba está este estos jeroglíficos por así decirlo y tienen la imagen esta del Jetpack aquí bueno tienen el este ovni tienen el huevo y ahí tienen al mono este con el Jetpack atrás que bueno ahí está es básicamente eso y además que si nos bajamos otra vez acá al hangar que obviamente es un hangar es un hangar que está abajo del Monte Chiliad y en el hangar hay aviones hay artículos para volar es un lugar donde se guardan los aviones que a su vez ahí despega es algo que tiene muchísima referencia o toda la referencia con el vuelo con algo que vuela y tenemos estos dos tanques no sé si sea referencia pero como ven el Jetpack siempre son pues dos tanques no saben como es la forma del Jetpack y aquí tenemos como estos dos tanques verdes así grandes como no sé así como con esa forma redonda son tanques de gas pero pues ahí tienen esta forma y pues pues sí nada más o sea es como muy claro el anagrama todo lo que es el anagrama dice Jetpack Confirmed como saben ya hay muchos videos sobre el Jetpack sobre teoría sobre todo eso de hecho hueva subió un video que dice que el Jetpack no existe y honestamente yo también creo eso yo creo que el Jetpack no existe yo creo que esto Jetpack Confirmed o sea Jetpack Confirmado yo creo que es más como que dice confirmado el Jetpack obviamente y yo creo que Rockstar está confirmando solamente el Jetpack o sea confirmando es que aún no está que está confirmado que quizás va a haber un DLC que quizás es lo que es la creencia o la teoría que hay que va a salir un DLC porque en GTA se ha encontrado todo la verdad todo 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 el mapa está explorado todo todas las cosas ya se han encontrado muchísimos secretos quizás no todo pero la mayoría y la verdad que nadie ha encontrado el Jetpack y yo creo que sí es esa teoría hay dos teorías que el Jetpack esté escondido en este hangar en algún lugar y la segunda teoría la que yo personalmente creo que es la de que está confirmado simplemente y que en el futuro va a salir un DLC este así que pues nada más sería todo por este video aquí está aquí está todo toda la información está muy relacionado lo de Jack Shepp con la película esta Rocketer con que dura 108 minutos con que el anagrama coincide perfectamente con Jetpack confirm el hangar está en las faldas del Mount Chiliad nada más atrás hay como unos tanques dos tanques exactamente dos normalmente así han ido por el mapa de GTA ven que normalmente se encuentran esos tanques pero simplemente hay uno y pues aquí hay dos atrás ahí se ve un tercero pero es rojo y ya es diferente y sí nada más eso sería todo espero que les haya gustado gracias por este video y hasta la próxima también pues díganme qué opinan o sea qué opinan de todo esto yo creo que es muy claro la verdad si le ponen atención creo que se nota bien espero haberlo explicado bien y pues sí sería todo y hasta la próxima y Y ya está.